Buenas tardes grupo de voceo, lindo viernes para todos. Cuarto turno en el gimnasio de los guerreros, lo tenemos al joven Joaquín Medina y lo tenemos a Lucas Ferreira, que Dios los come de bendición a todos señores. Y recuerden siempre, no al cigarrillo, no al alcohol y no a las drogas.